¡Cumbia, mamá, cumbia! ¡Cumbia, mamá, cumbia! ¡Vuela, vuela, vuela mentilosa! ¡Vuela, vuela, vuela de mi vida! ¡Vuela que no aguanto o te amas de tus mentiras! ¿Qué, qué, qué chucha me importa si se entera tu novio? Yo te llevo al cielo, así sea un demonio Encima mío tú vas a gritar, en tu cabello me voy a vaciar Yo te llevo al cielo, así sea un demonio Yo soy tu faraón, el que te va a excitar El que la tiene más grande que el negro de WhatsApp ¡Cumbia! ¡Cumbia, mamá, cumbia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ay, ay, never, 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 never know Never, 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 never know Ain't no need in touch tonight Even if enough for... Chiquirina, chiquirina El amor te llegará Chiquirina, chiquirina A ocupar este lugar Chiquirina, chiquirina El amor te llegará Chiquirina, chiquirina A ocupar este lugar ¡Hey! Ahí va Gracias A Viviana y a Charly por el coro Mil felicidades para ellos ¡Vamos! 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 Intercambiar y continuar Date un chance de respiración El juego sigue como sin ti Si no sabes decidir Tu sueño dejaste cumplir Portero parar en Qatar 22 jugadores intercambiar Mirar y continuar Hasta llorar o reír Lo importante es competir Lo importante es competir Lo importante es competir Recorrerte Recorrerte campo verde Jugar cambiaría una amarilla Expulsión con roja Y eso enoja Ja, 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 ja Vivimos un juego donde importa el verde dinero El amarillo oro, el rojo corazón Da gracias por tu respiración Disfrutar cada acción Soñar todo se puede lograr Soñar todo se puede lograr Para cambiar continúa Corazón Corazón La naturaleza verde Pertenecerte El fuego amarillo Nos calienta del frío Rojo nuestro interior Cualquier color el exterior Juntos sumemos puntos hasta la meta Sudando la camiseta La pelota es loca Ella rebota a cualquiera toca América, África, Asia, Oceania y Europa toca América, África, Asia, Oceania y Europa toca Para cambiar continúa La, 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 la la, 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 la. la, 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 la. la, 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 la. la, 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 ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón!